Hola, ¿cómo estás? El día 1 de abril a las 8 de la tarde, hora española, a las 20.00, te espero para aprender a gestionar el miedo, la ansiedad y el estrés con las secuencias numéricas y la fórmula del miedo del Dr. Gabo Boy. Esta pequeña masterclass, que durará alrededor de una hora, tiene un precio muy reducido, solo 5 euros, porque considero que os puede ayudar mucho y que merece la pena esta pequeña inversión. Además, todas las personas que estén en directo ese día van a recibir un regalo y también el 15% de descuento en todos nuestros cursos y libros durante todo el mes de abril, que se adquieran en el mes de abril. Así que, venga, te espero, vamos a trabajar juntos para liberarnos de esta presión que todos los medios y toda esta situación nos está influyendo y así liberarnos y ser mejor por ti, por mí, por la macro salvación. Un beso y te veo el día 1 a las 8 de la tarde, hora española. Chao, hasta pronto.